Buenos días amigos 26 de abril ya digamos que prácticamente un mes y medio casi de confinamiento en casa y hoy se vislumbra una pequeña luz de esperanza y es que hoy 26 de abril domingo se nos permite sacar a los niños un ratito al día acompañados de un adulto entonces me dispongo ahora a irme con la peque por el campo porque cerquita de casa bueno prácticamente en frente de casa tenemos pues un campo bastante grande y me voy a ir con ella pues con la bici a dar un paseíto y que se despeje un poco porque aunque nosotros aquí en casa tenemos patio y puede correr y puede jugar y tal pero sí que creo que es conveniente que cambie un poquito de aires y vuelva pues a una mediana normalidad para los niños porque los niños el salir a la calle y el poder correr por la calle el poder jugar por la calle pues oye yo creo que les viene muy bien porque como digo cambian de aires y se despejan un poco no está permitido el contacto con otros amiguitos ni con otras personas como es lógico pero bueno no obstante nosotros nos vamos a ir como digo por el campo prefiero no sacarla por el momento por lo que es el pueblo porque bueno teniendo un campo aquí grande abierto con flores y con un camino pues bastante adecuado para ir con una bicicleta pues creo que por ahora es lo mejor no sé, ayer nuestro presidente dijo que si la evolución era favorable a partir del día 2 de mayo pues se nos permitiría hacer deporte por la calle y dar a los adultos un pequeño paseo nuestro estado de alarma o nuestro confinamiento digamos que se sitúa hasta el 9 de mayo en principio no sabemos si se volverá a alargar o si la desescalada se va a hacer de forma muy lenta, muy progresiva no lo sabemos con firmeza amigos porque estamos a la expectativa de cómo va evolucionando la situación porque claro es algo que todavía pues no es nada claro la verdad entonces bueno entre lo que es duro digamos pues en medio de toda esta vorágine pues bueno como digo hoy podemos salir un poquito a la calle aunque sea un ratito pero creo que nos va a venir muy bien amigos creo que nos va a venir muy bien para para despejarnos para despejar la mente para intentar aunque sea de una forma muy ligerita pero para intentar adaptarnos pues otra vez a la calle amigos porque yo debo reconocer que que me he acostumbrado a estar en casa que incluso me da respeto el salir a la calle por lo que veo por la situación de mascarillas guantes la gente como alejada la una de la otra entonces pues bueno hay que ir acostumbrándose amigos hay que ir acostumbrándose a la calle otra vez hay que intentar normalizar cosas pues que no eran normales para nosotros es prácticamente seguro que va a ser de uso obligatorio lo que son mascarillas y guantes y tal entonces pues bueno pues aunque sea poquito a poco amigos pues nos iremos acostumbrando e iremos saliendo pues eso de poquito a poquito y a ver cómo va cómo va dándose todo así que nada amigos vamos voy a ponerle la chacrita a la niña porque hoy el día está muy soleado pero hace un poquito de viento fresco así que le voy a poner una chaquetita y nos vamos a poner las mascarillas y para la calle un ratito amigos necesitaba naturaleza ya necesitaba esto respirar aire puro y ver flores y ay madre mía de verdad que bien nos estamos encontrando varias personas por aquí por el camino supongo que es lo normal a ver estamos deseando todos dime hija así que nada continuamos nuestro camino qué felicidad amigos qué felicidad no sé si me vais a escuchar porque hace mucho viento pero esto de poder estar tan así a campo abierto de verdad qué maravilla de verdad cómo lo necesitaba estoy feliz hoy ya me voy diferente a casa mirad amigos acabo de llegar a casa del paseíto y mirad con lo que me encuentro mi marido que va a hacer una paellita rica luego os voy a ir enseñando un poco el proceso amigos se me ha olvidado al final enseñaros la paellita pero estaba riquísima así que nada ya es por la tarde he estado trabajando ahora mismo he estado mandando la tarea de esta semana para mis niños y bueno y contestando unos correos y tal y ahora me salgo un poquito al patio voy a caminar un poquito por el patio porque están el papá y la peque están en el patio y nada me voy un poquito con ellos y seguimos el día amigos hace viento fresquito amigos ahí tengo a mi hija enfadada como siempre está gritando por todos enfada por todo así que nada nos vamos a meter para adentro porque tengo frío amigos hace fresquete y ya está y nos vamos a meter para adentro toma toma Altair toma le encantan estas chuches venga toma muy bien venga venga ya no te hago más de rabiar como se lo come le encantan esto y las latitas el pienso le gusta menos venga cómetelo buenos días amigos son las siete y cuarto de la mañana me he levantado pues hace prácticamente unos minutos así que si os preguntáis el por qué de esta cara pues es eso porque me acabo de despertar hace nada voy a salir a caminar ya tengo no sé si lo podéis escuchar ahora os lo enseño tengo a mi gatito ya llamándome eso significa que tiene hambre que quiere su latita y que también pues eso quiere compañía porque él tiene su casita fuera en el patio tiene una caseta grande para él donde tiene pues su camita su comida y bueno pues sus comodidades y ya quiere compañía porque como salgo todas las mañanas a caminar pues se pone pues eso muy contento y nada amigos ayer es que ya no grabé más pues no por nada simplemente porque es que se me olvida en muchas ocasiones amigos se me olvida y aparte pues porque ya sabéis que cuando está mi familia pues no puedo grabarles entonces grabarme a mí sin que salgan ellos pues a veces es difícil entonces pues no lo cojo y ya está así que nada pues me vais a ver haciendo cosillas pues estos dos días lunes comenzamos la semana nos toca teletrabajar iba a decir que nos toca o te vamos que llevo el fin de semana igual trabajando o sea esto es no parar porque son muchas cosas es preparar mucha tarea preparar correcciones corregir bueno en fin contestar correos de papás hablar con ellos es mucho trabajo pero bueno no pasa nada porque porque me gusta y y lo llevo bien así que como digo empezamos lunes y y nada a ver que nos depara el día gracias amigos le he hecho todas las mañanas una latita al gato y aquí tengo pues un cuarto de una pastillita que se tiene que tomar porque hace tiempo empezó con unas erititas en la cabeza y y desde entonces estaba tomando antibiótico que eso es pinchado cada semana vamos para que lo pinchen y diariamente tenemos que darle un cuartito de esta pastilla y como se toma fatal la medicación lo que hago es que con un tenedor la aplasto y se la meto espolvoreada en su latita porque entera ya os digo que no no se la toma así que ahora lo que hago así se lo echo espolvoreada como digo y luego con el tenedor se lo meto bien bien dentro así aplastándolo y ya pues no tiene más remedio que tomárselo porque probé al principio con probé al principio con con un poquito de agua o sea triturada en un poquito de agua y dándoselo pero lo echo todo así que este es el plan amigos mirad amigos esto que veis aquí esta caseta como nosotros la llamamos es la caseta de Altair ahí tiene su camita ahí tiene su camita su comidita y bueno la verdad que que aquí está bien recogidito y le gusta estar aquí porque sale pues eso cuando quiere por el patio y disfruta muchísimo así que voy a darle su comidita bueno pues ya he terminado de caminar y ahora lo que hago amigos es sentarme aquí en el escalón de de la entrada porque ahora me voy a poner un un vídeo en inglés como sabéis pues todas las mañanas tengo una serie de rutinas pues que eso que lo hago pues todos los días salvo el fin de semana amigos el fin de semana hay veces que sí pero bueno y hay veces que no porque con esta situación que estamos viviendo pues es una manera de de sentir el fin de semana como un día como días diferentes ¿no? entonces bueno pues lo que os digo ahora me voy a poner un vídeo en inglés luego voy a ponerme un vídeo de relajación y y voy a hacer mis afirmaciones diarias afirmaciones positivas pues bueno pues para mejorar un poquito nuestros pensamientos y nuestras creencias y nada que voy con eso luego después leeré un poquito y empezaremos con el día amigos este es mi desayuno amigos hoy me toca un poquito de jamón de york cocido un poquito de kiwi y un yogur griego natural sin edulcoral así que nada y ahora me voy de viaje virtual amigos me toca el pueblo de Mont-Saint-Michel en Francia así que vamos a ello y y y y y y y bueno amigos ya he terminado de trabajar un poco y ahora me voy a poner a hacer la comida hoy toca tortilla de patata con coliflor gratinada con bechamel y quesito por encima al horno así que al lío amigos vamos a voy a coger patatas viene hijo sí sí estoy grabando cariño pero a ti ya sabes que no se puede venga ya cuando seas un poquito mayor vale di hola a los amigos voy a hacer la comida amigos bueno amigos mientras que la patata se está haciendo en el micro vamos a hacer una manualidad que le han mandado en el cole tenemos que hacer un monstruo con materiales reciclados así que ahora os voy a enseñar cómo nos queda la obra de arte mirad cómo va quedando y mientras que la peque termina de pintar su monstruo voy con la tortilla ya os lo enseñé el otro día pero bueno os lo digo yo la tortilla la hago con la patata cocida en el microondas que le he hecho la patata hace cebolla y luego le he hecho ajo molido ahora ya tengo aquí batido el huevo se lo incorporó lo remuevo bien y ya tengo todo preparado para para echarlo a la sartén y vuelta y vuelta mirad amigos me salen para dos tortillitas pequeñitas así que perfecto bueno pues las dos tortillitas de patata ya están listas así que ni tan mal amigos el primer plato preparado haciendo bechamel saludable para la coliflor se me ha salido hay un poquito de leche y os cuento cómo hago yo la bechamel saludable le he hecho en vez de mantequilla un poquito de aceite de oliva virgen extra después le he hecho harina integral de avena luego cuando ya está hecha la harina le he hecho leche templada con un poquito de sal y pimienta unida y listo mirad amigos la pintaza que tiene ahora solamente incorpora un poquito de orégano y andando y no tiene nada más que que esto amigos le he echado en este recipiente dos botes de coliflor cocida porque lo compro así la verdad pues por practicidad y por tiempo luego le he hecho la bechamel por encima queso rallado por encima y lo que os acabo de mostrar el orégano y está buenísimo buenísimo mirad amigos como le ha quedado su monstruo ahora toca limpiar un poquito pero bueno así ha quedado no sabemos exactamente lo que es pero ya está es lo que hay amigos me acabo de despertar de la siesta que me he tumbado un poquito en el sofá y nada voy a comerme una mandarinita y voy a seguir trabajando un poquito que después quiero salir un poco con la niña a dar el paseito que está permitido diariamente ahora y después también quiero hacer algo de deporte quiero correr así que nada voy a ponerme cuanto antes para ver si me da tiempo hacer todo lo que quiero hacer que a veces el tiempo se me echa encima y al final pues alguna cosa pues no se hace así que mi intención es hacerlo y voy a por ello bueno amigos ya he hecho ejercicio y me he duchado y ahora es momento de ir a hacer la cena ya no he grabado más pues porque tampoco he hecho mucha cosa interesante porque ya lo de hacer ejercicio y tal pues ya sabéis lo que hago que es correr la cinta y nada y hemos estado pues recogiendo alguna cosilla y nada más así que por eso la verdad que no he grabado amigos y bueno pues espero que os haya gustado el blog de hoy os pido por favor que si os gusta estar un ratito conmigo que os suscribáis al canal y que me regaléis un me gusta y me comentéis algo abajo en los comentarios que es algo que se agradece bastante así que un besito amigos y nos vemos muy muy pronto así que un besito